El gobierno municipal de Laura Fernández y la Comisión Federal de Electricidad pusieron en riesgo la integridad de los habitantes de Puerto Morelos y de sus bienes al incendiarse el cableado subterráneo, un acontecimiento lamentable que puso en alerta a la periferia de los establecimientos comerciales y restauranteros del parque de este sitio turístico. Según versiones de los testigos, se derivó una explosión e impacto de las líneas de alta tensión por la fuerte lluvia y el descuido de la empresa a cargo de la obra del cableado subterráneo, que dejaron libre sin la seguridad que las normas dictan. No se registró ninguna persona lesionada o de mayor percance, pese a que muchos transeúntes y turistas transitaban en ese momento por ahí y pudieron resguardarse, pero sí hubo crisis nerviosa. Las obras en esta zona se han calificado como mal programadas, pero a Laura Fernández poco le importa. Ella quiere quedar bien y aprovechar los tiempos electorales.